Cocina más bien, me da una mano ¿Cuántas veces le pasó que se le quemó la comida? ¿Cuántas veces le dijo lluelo le salió mal? Y además, ¿cuántas veces le salió un plato terminado sin el aroma y el sabor que usted esperaba? En Cocina Fácil le enseñaremos todos los secretos y trucos para que nada le salga mal. No se lo pierdan. Por último, la televisión.